¡World Brain! Tres colegas muy extremos en acción Con sus patines siempre buscan diversión Y su enemigo bling bling, el abuso ¿Quiere saber quién es? Yonites Yonites Así se llama nuestro amigo Yonites ¿Quiere saber quién es? Yonites Yonites Los pantalones superlistos de Yonites Janet Nelson Junior Hoy, concurso de deletreo Dipteria Dipteria D-I-F-T-E-R-I-A Dipteria Correcto ¡Viva yo! ¡Soy lista! ¡Viva yo! Siguiente alumno Yonites Por favor, deletreo la palabra YA De acuerdo, preparado Sí, YA Que sí, que ya estoy La palabra es YA ¿Ya? ¿Está de broma? Chupada YA Y Y Griega ¡Ajá! 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 Me pregunto si el muchacho lo conseguirá Necesitamos su respuesta, por favor L-L-A-A ¡Ya! No pude deletrear ya A ver si vuestros experimentos me están afectando al cerebro No seas ridículo Disculpanos un momento que tenemos que encerrarnos en esta caja Se llama Rayo Peluquero Corta, tiñe y marca en segundos Hice un ridículo espantoso delante del instituto y de Janet Nelson Jr. Tal vez fuese miedo escénico porque te gusta Yo no tengo miedo escénico y no me gusta Janet N-A-D Otra letra Nada ¿A quién no le gusta Janet? Es la chica más mona del Insti Claro que la odias, pero al mismo tiempo te gusta Funciona, siempre tendremos el pelo fenomenal Pues ahora me debéis un favor Haced listo a Johnny Pide y te será concedido Observa, los pantalones superlistos Parecen un par de pantalones normales Pero quien los lleva absorbe todo el conocimiento almacenado en las fibras del fiber pantalón Y la cintura baja y los flecos del bajo acampanado le dan estilo Ya empiezo a notar cómo se expande mi cerebro ¡Soy un genio! ¿Me inventáis también un cinturón? Yonita es estudiante del cerebro apenas usado Podemos reconstruirlo, los pantalones lo harán más listo Más listo Más listo Más listo Más rápido Más fuerte Más técnico Y más mecánico Y probablemente Janet se enamore de él Estos pantalones tienen la tecnología El estilo y el diseño Para hacer el primer Johnny Test superlisto del mundo ¿Pantalones superlistos? Voy a colgaros en una percha de verdad Os quiero Otro día, otra oportunidad de impresionar al mundo con mis pantalones Superlistos Ah, se habrán caído de la percha ¡Qué pasada! Johnny, espero que no te importe Te he puesto en nuestro equipo para la batalla de genios matemáticos ¿Batalla de genios matemáticos? ¿Eso no es para genios matemáticos? Y para cerebritos divinos y populares como yo Soy la capitana Y con vosotros dos no podemos perder ¡Alto! ¡Espera! Por allí, pantalones estúpidos ¿Cómo te van a atacar los pantalones? Pero si no tienen... ¡Ondas cerebrales! ¿Están vivos? Esto eleva los tejidos transpirables a un nivel nuevo A las 13 y 34 de ayer Los pantalones listos se hicieron conscientes de sí mismos Y hasta que podamos hacer más pruebas Tienen que quedarse aquí ¿Y la batalla de los genios matemáticos qué? ¿Quieres que vaya yo y diga que no puedes ir? ¿O prefieres que se burlen de ti como de un imbécil? De eso nada He absorbido suficientes conocimientos de los pantalones Puedo ganar sin ellos ¡Socorro! 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 ¡Tú tranquilo, Johnny! ¡Que yo te salvo! ¡Que te quedes sin tostadas! ¡Adiós! ¡Lo nuestro tiene que acabar! ¡No es por ti! ¡Soy yo! ¡Y con esto quiero decir que me das miedo! Batalla de los chafones de matemáticas Me alegro de que estés en el equipo Y lo digo sinceramente, cosa bastante rara en mí Nuestro último concursante, Johnny Test Díganos tres números enteros sin pares consecutivos Cuya suma sea 105 ¿Hockey? ¿Cuál es la raíz cuadrada de infinito? ¿Salchicha? ¿Cuántos suman dos y dos? Una barbaridad Última pregunta, por diez puntos Johnny Test Utilizando series de binomios Desarrolle la siguiente función en series McLaurin Tiempo muerto Mira, ya sé que te he dicho cosas horribles Pero... no puedo vivir sin ti Reescribimos la expresión para que haya una constante de uno dentro del radical ¡Correcto! ¡Han ganado! ¿Qué os parecemos ahora, Borwood? ¿Qué os parecemos ahora? Oh, batidos bien fríos para todo el mundo Batidos, batidos... Quedamos para tomar juntos ese batido Johnny Tengo que ir, Molón Pues quítate esos pantalones Te hacen ancho de caderas, Johnny Seguro que a Janet no le gustan nada ¡A mí no me gusta Janet! Vale, quizás un poquito Un concurso genial y... Un batido genial ¿Qué ha pasado? Unos pantalones han secuestrado a Janet Los pantalones listos se han llevado a Janet Necesito el rayo peluquero ¿Para qué? Están hechos de cabello, ¿verdad? Más bien de fibra óptica de algodón, tacto moed Bueno, casi, necesito el rayo para destruir los pantalones ¡Eso! ¡Para darles puerta! ¡Johnny, espera! Ahora solo hay que esperar a que los pantalones se caigan a trozos Como me pasó a mí ayer con el pelo ¿Pero tú qué has hecho? Johnny, has cogido el gran rayo peluquero Quiero decir, has cogido el que no era Pero también hará caer el pelo, ¿no? En realidad tiene un efecto distinto Y el efecto es... ¡Ay, yo corro! ¡Ya sé! ¿El qué? ¡Mira tú! ¡Un buen momento para correr! ¡Pero correr al insti! Acabo de recordar algo que pasó antes que nos podría ayudar ahora ¡Eh, pantalones súper listos! ¡Es hora de hacer unas turbo reformitas! ¡Me has salvado! ¡Ha sido genial! ¿Quieres acabarte el batido sin todo el ajetreo de los pantalones? ¡Sí, claro! ¿Por qué no? ¡Batido! 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 ¿Sabes que también es el día de dar las sobras a tu perro lindo? ¡Pero mamá! ¡Tenemos que ir al trabajo contigo! El día de llevar a las hijas al trabajo no aporta nada a las niñas excepto que no van a clase La reunión es en el laboratorio de propulsión robótica aeronáutica ¡Vale! ¡Vamos! ¿Que no tienen que ir a clase? ¡Quiero ir con mamá al trabajo! Lo siento, Johnny, pero es el día de llevar a las hijas al trabajo Esto es un ultraje Una conspiración contra los chicos de toda esta gran nación ¡Y no pienso consentirlo! ¡No seré discriminado! Niñas, que paséis un día estupendo con mamá Johnny, no pierdas el autobús Aquí tenéis los almuerzos pero recordad que hoy es el día de la carne en rollo, no casera Os quiero a todos en casa a las seis en punto para disfrutar de la carne en rollo o ya sabéis lo que pasa ¿Que te deshaces de Duki? ¿Que te deshaces del laboratorio? ¿Que lloras, gritas y pataleas? Todo eso que habéis dicho ¡Adiós! Te dije que no sería discriminado ¡Alto! No está permitido el paso A no ser que acepten hacer todas las divertidas actividades padres-hijas de hoy La foto graciosa, concurso de maquetas de cohetes Lo que usted diga Mamá, por favor, dime que tu reunión es en ese super laboratorio No, es incluso más emocionante ¡Ah! En la sala de juntas ¡Pues que divertido! Estamos en el laboratorio aeronáutico más avanzado del mundo y tenemos que meternos en la sala de juntas Sí, exactamente Bueno, imagino que disfrutaremos del día de llevar a Johnny al trabajo aquí fuera porque en ese laboratorio no hay quien entre sin un pase o un padre En una peli de espías vi que el agente secreto se colaba en el laboratorio disfrazado No seas tonto, Johnny Nada de lo que sale en las películas funciona en la vida real Vale, rectifico Mamá, es genial verte trabajar con los abueletes pero nosotras tenemos que ir al baño y no es para fisgar por el laboratorio secreto ni nada De acuerdo, ya os veré después ¡Déjalo! Es imposible que permitan a dos niñas andar sin supervisión por un laboratorio de alto secreto Hmm Estamos dentro Disculpe, ¿tiene usted permiso para entrar en este laboratorio? ¡Vuélvase lentamente! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Es mi protesta personal por la discriminación que supone obligar a los chicos de este país a ir al colegio mientras las chicas van a trabajar con... Vale, ya lo pillamos ¿Y vosotras qué hacéis aquí? Se supone que tendríais que estar con vuestra madre Fisgando un poco por el mayor laboratorio del mundo que también Parece ser una especie de centro de mando para pruebas militares de misiles ¿Y dónde están todos los tipos importantes? Según esto, todo el mundo está en la foto graciosa padres-hijas Pensad todas las cosas que podríamos hacer aquí ¡Sí! Como... ¡Guerra de Pollos! Johnny, la guerra de pollos puede ser muy peligrosa Iniciando secuencia de lanzamiento Un minuto para lanzamiento de misil mortífero ¿No os había dicho que era muy peligrosa? No hay problema Introduzco unas coordenadas y hago que el misil mortal aterriza en el océano Índico Blanco fijado, laboratorio de propulsión robótica aeronáutica de Pórter ¿Por qué me has dejado hacerlo? ¿A quién se le ocurre dejar a un perro introducir coordenadas? ¡Corran! Falta menos de un minuto para la foto graciosa padre e hija Coge a sus hijas y vamos Digan foto graciosa ¡Foto graciosa! Rápido, volvamos a... ¡Mamá! Ah, estabais aquí, hora de irnos Pero mamá, tenemos que ver ese laboratorio secreto porque tenemos que irnos No podemos llegar tarde al día de la carne en rollo no casera A vuestro padre le parecería fatal Caray, me encantan los hologramas Solo tenemos que encontrar el botón de autodestrucción Simplemente destruiremos el misil mortífero antes de que él destruya Pórter Y... ¡No hay botón de autodestrucción! Misil mortífero sobre Pórter Una vez vi en una película Johnny, por favor, nada de lo que sale en las películas funciona en la vida real ¡Hazme caso! Escucha al chaval Pues era que un general lanzaba un segundo misil para destruir el misil mortífero e hizo... Y el misil mortífero hizo... Y la gente empezó... O sea, que es bueno que vea tanta televisión Pues vamos a volar ese misil Antes de que nos vuele él a nosotros Lanzando misil interceptor Y ahora el concurso padre hija de cohetes ¡Fuego! ¡Fuego! Y ahora el concurso padre hija de cohetes Fuego y no sería un día de llevar a las hijas al trabajo sin helado y sin cohetes Así que si no funciona, adiós mundo cruel Exactamente ¡Caray! Este era mucho más grande que el del año pasado ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado miles de vidas! ¡Pero ahora la lleváis clara! ¡Diez minutos para la cena y no tenéis manera de volver a casa! ¡Aaaaaaah! ¡Mamá verá que sois dos hologramas y papá verá que Johnny no fue al insti! ¡Deprisa! Necesitamos un plan estratégico, ingenioso y efectivo ¡Exacto! Johnny, ¿Has visto alguna película que nos pueda sacar de esto? ¡Había una en la que las fuerzas especiales del ejército entran, rescatan a los héroes e impiden que los malos los capturen! ¡Ah, perfecto! Vamos a llamar a las fuerzas especiales para que retrasen a papá y a mamá y nos lleven a casa en diez minutos A lo mejor… si tenemos un ejército de fuerzas especiales en las chicas de Porkbelly Somos chicas y tenemos que llegar a casa en 10 minutos o papá nos castiga para siempre sin salir ¡Meteos en el saco! La luz roja es mamá, la luz azul es papá y nosotros somos esta ¡Nunca lo conseguiremos! Solo os puedo llevar hasta aquí, pero no os preocupéis, os tengo algo más rápido ¿Dónde vivís? ¡Papi! ¡Acaban de hacer una llamada de socorro desde el 252! Es inútil, papá ya está comprando la carne en rollo, imposible llegar antes que él ¿Tenéis una foto de vuestro padre? Retrasar a este padre, retrasar a este padre ¡Señor, olvida la bebida grande y el extra de patatas picantes! ¡Uy! Voy a por unas toallas, pero me va a llevar mucho tiempo encontrarlas ¡Increíble! ¡Papá está parado! ¡Y nosotros también! ¡No, vosotros no! ¡Os llevamos nosotros! ¡Venga, papá! ¡Suelta la carga! El tráfico circula con fluidez y no debería haber ningún problema para llegar a casa en este día de llevar a las hijas al trabajo ¡Es cierto, papá! Ahora vamos a ver cómo está el tráfico por casa de los test ¡Ahí está el coche de papá! ¡Ahí está el de mamá! ¿Pero qué van a decir cuando vean que bajamos de un helicóptero? Eh, todo parece bien por aquí, excepto el señor y la señora Tess y ese camión de reparto de colchones ¡Ya hemos llegado! ¡Y le hemos ganado a papá! ¡Siento llegar tarde! ¿Qué, niña? ¿Sigue sin gustaros el día de llevar a las hijas al trabajo? La verdad, papá, es que pensamos que las chicas aprenden cosas muy útiles Todavía sigo con pinta de niña, ¿eh? ¡Gracias!